Y bienvenido una vez más al mejor partido del mundo, es el Real Madrid contra las palmas. El Madrid en punto del descenso, vamos a ver las acciones desde ahorita, vamos al palco a ver Felipe. Y claro que sí señor, vamos a ver el juego. Marcelo, Marcelo le pasa el balón, recuerden Prozón, Prozón es la marca de todas las estadísticas. Y estamos aquí, y vamos contigo Mauro. Ah claro que sí, Navas tiene el portero, portero Navas, se la pasa a Modric, Modric le manda un pase a James, James a Benzema, Benzema dispara. Ay, ay, ay el Madrid, ay, Karim Benzema, vemos como el pase Benzema, pase filtradito, nadie lo ve y vamos 1-0. A ver vamos contigo a nivel de cancha. Pues sí, mira, antes que nada Prozón, Prozón es la marca de todas las estadísticas, nos vamos muy bien. Las Palmas es un equipo que no va muy bien y vamos a hacer todo lo posible para ver cómo va este equipo, porque el Real Madrid va pa'lante, va pa'lante, vamos contigo. Hoy estamos aquí en este disparo que sale y se va, recuerda Prozón es la marca de todas las estadísticas. Navas tiene el balón, dispara y la tiene este Danilo, Danilo, el defensa muy carísimo, se la pasa a James. Y le quitan el balón, Jonathan Viera, este equipo de Las Palmas. Uy, qué fuerte Vicente, manda un pase centro a Araujo, Araujo anda solo, dispara, quiere disparar. Nada, no dispara nada, recuerda Prozón. Prozón es la marca de todas las estadísticas. Danilo, Danilo tiene a Bale, Bale le da un baile a Croz, Croz le lavando el bolo y ahí va la bola. Vence, va, se quita la defensa, vence mala, piensa, vence mala, baila, se la pasa a Marcelo, Marcelo, manda un pase filtrado a la derecha. Dispara, Jessy, Jessy, nada, le recordamos que Cristiano Ronaldo está afuera por acumulación de tarjeta amarilla. Vamos contigo mi compañero a nivel de cancha. Pues sí, mira, estamos aquí a nivel de cancha, todo está muy bien. Prozón, medio tiempo. Comienza el mejor partido del mundo, señores y señores, el juego está 1-0, Real Madrid por el descenso, se estafa, está este partido, recuerda, está por Prozón, este partido del Real Madrid por el ascenso de la tabla, porque, como usted sabrá, va muy mal, y Prozón nos dice la estadística, Real Madrid necesita puntos para salir de la zona del descenso, tarjeta amarilla de Mubarak, de Las Palmas, veo, vamos a Prozón, todavía no se termina la publicidad, no están pagando por decir Prozón, el alma de tu estadística, recuerda que el Real Madrid va ganando 1-0 contra Las Palmas, minuto 61, todo va muy bien y parece que va ganando el Real Madrid su segundo juego, tiene nada más como va este juego, Hernán manda un pase a Jonathan Beira, que se la pasará a un jugador a un jugador, tiene a dos defensas, uy, mira, se la pasa a Hernán, Beira, dispara, Beira, y nada, el portero cotarricense de la selección, Tica lo agarra, Prozón, recuerda que Prozón es la marca de tu estadísticas, nos están diciendo que este equipo está ganando 1-0, Sergio Ramos, aguas con las piernas de Ramos, se la pasa a Marcelo, este brasileño hermoso, le quita el balón, pero la recupera a Danilo, Danilo se pasa a Modic, Modic se la pasa a Bale, ¿qué? ¿Qué pasó a Bale? ¿Qué le pasó a Bale? Nadie sabe qué le pasó a Bale, y el Sahar, el Sahar manda un pase a Araujo, Araujo, solo hay 10, hay 20 millones de defensas, y qué le pasó a este jugador, tenemos aquí el balón, la tiene Cruz, Cruz se la pasa a Jesse, Jesse la pasa a James, Benzema no puede moverse, se la manda el pase sin duda a James, James dispara, palo, palo de James, palo de James, tiro de esquina, aquí tenemos al jugador Cruz disparando a la punta de la izquierda, tenemos que meter un gol, y nada, nada, pero viene Benzema, a falta, a falta poco tiempo, 10 minutos de que se termine el juego, Prozón nos indica que los Nava 88% va muy bien, aquí tenemos una falta para afuera, y el disparo la tiene Roque, Uy, 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 que se salva el Real Madrid, Prozón nos indica que nos faltan 3 minutos para que se acabe el juego, 3 minutos para que gane el Real Madrid, y se salve de la zona del descenso, porque este es un reto para salvarnos de la rata de descenso aquí en Football Manager 2016, y se acabó señores y señores, Real Madrid está a punto de ganar otros 3 puntos, y ganó el partido, ganó el partido del Real Madrid, y con esto terminamos la transmisión, le agradecemos, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, hasta luego.